Fuertes lluvias provocan inundaciones en Nuevo León. Después de meses de sequía, el domingo Nuevo León vivió una jornada de intensas lluvias que dejaron inundaciones, encharcamientos, árboles caídos y viviendas dañadas en municipios como Apodaca, Monterrey y Caderaita. Se registraron arroyos desbordados, automóviles varados y arrastrados por la corriente y calles inundadas. El arroyo topo chico, que usualmente está seco, se desbordó. También la talaverna que recorre San Nicolás y parte de Guadalupe estuvo a punto de salirse del cauce, mientras que el río La Silla ya lucía al 100%. Por otro lado, las instituciones de educación superior como Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Monterrey, TEC de Monterrey y TEC Milenio emitieron comunicados informando que también se suspenderían las clases para salvaguardar la integridad de sus alumnos. Soy Cintia López. Yo influyo. Yo lo shout SHRO. Yo soy Cintia López. Yo me llamo deifen en la humanidad. Yo soy Cintia López. Yo soy Cintia López.